Hoy les voy a contar la fascinante historia detrás del whisky Buchanan's, creado por uno de los cinco varones del whisky Sir James Buchanan. Bajo la dirección de James, la compañía en tan solo 20 años pasó de ser un negocio de un solo hombre a una distribuidora internacional de whisky escocés a través de su marca Buchanan's. Así que, siéntense cómodos, preparen una copa de whisky y disfruten de esta historia llena de sabor. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra muy lejana llamada Canadá… ¿Qué? ¿Canadá? Así es, amigos. James Buchanan nació un 16 de agosto de 1849 en Brookville, al occidente de Canadá. Sus padres, Alexander Buchanan y Katherine, eran inmigrantes escoceses. La familia regresó a Escocia en 1950, cuando James tenía cerca de un año de edad, antes de mudarse a Irlanda del Norte. En 1868 se unió a su hermano William en un negocio de granos y semillas en Glasgow, donde permaneció por 10 años antes de irse a Londres y convertirse en un agente de ventas para la firma de whisky de Charles McKinley. Con todos los contactos creados en la industria de grano, más su experiencia como agente de ventas de whisky, un sueño se fue forjando. Crear el mejor whisky del mundo. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así que decidió ir a la universidad. De la vida. Sí, amigos, James Buchanan aprendió todo lo que necesitaba saber sobre el whisky hablando con la gente, probando whisky, hablando con la gente, bebiendo y nuevamente hablando con más gente. Después de 5 años como agente de whisky, dejó a McKinley y regresó a Escocia para proponer una sociedad a JJ Aglight, una empresa de whisky. Ante su negativa, James Buchanan se desanimó. Aunque este estado no duró mucho, pues tenía mucha fe en su idea y sabía que si la llevaba a cabo, sería todo un éxito. ¿Cuál era esta idea? Ocorre que hablando con la gente en Londres, se dio cuenta que, para muchos, el whisky escocés era demasiado fuerte y salvaje. Así que su objetivo era desarrollar una mezcla adecuada para el paladar inglés, que fuera más suave, más ligera y con menos turba que las maltas de Highland disponibles en el mercado en Londres en ese momento, ya que los londineses estaban acostumbrados al vino, al coñac y la ginebra. Así que Buchanan regresó a Londres y, con ayuda financiera de un amigo, formó James Buchanan Sun Company en 1884. La primera mezcla que desarrolló fue llamada Buchanan Blend y, usando sus contactos de sus días en McKinley, su negocio creció y pronto estaba vendiendo su whisky a los Music Halls de Londres y al member bar de nada más y nada menos que la Cámara de los Comunes. En homenaje a este gran cliente, James cambió el nombre de su mezcla por el de Whisky Buchanan's House of Commons. Dado que el whisky se preparaba en una botella negra con etiqueta blanca, pronto se hizo más conocido por su apodo Black and White. Aunque el apodo no se registró hasta 1904, cuando comenzó a aparecer oficialmente en la etiqueta. Pues sí, amigos, la primera mezcla de James Buchanan fue el conocido whisky Black and White, el de los perritos. Hacia 1892, Buchanan se casó con Annie Bardop, una enfermera 13 años menor que él, con quien tuvo una hija llamada Katherine. Sin embargo, Annie murió repentinamente mientras trabajaba como enfermera voluntaria en la guerra. La guerra marcó de muchas formas a James Buchanan. Por ejemplo, la peculiar forma de la botella representa una cantimplora usada por los soldados británicos durante la guerra. Mediante la forma simbólica de una cantimplora, James Buchanan buscó honrar la camaradería y fraternidad de los soldados que ofrecían su tesoro más valioso a sus hermanos en batalla. Literalmente, su agua de vida. El sello rojo es símbolo del compromiso personal de James Buchanan para garantizar la alta calidad del whisky en cada botella. Además, que firmaba las etiquetas de las botellas a forma de contrato. James sabía que su whisky era especial y quería que todo el mundo lo supiera. Así que decidió presentar su whisky al Príncipe de Gales, quien más tarde se convertiría en el Rey Eduardo VII. El Príncipe de Gales quedó impresionado con el sabor y la calidad del whisky de Buchanan y se convirtió en un fanático del producto. De hecho, se dice que el Príncipe de Gales siempre tenía una botella de Buchanans en su carruaje personal. En 1897, Buchanan & Company recibió un pedido de whisky del futuro Rey Eduardo VII, por lo que elaboró una mezcla excepcional a partir de sus mejores whiskys. El producto no recibió un nombre de marca. Era conocido como Scotch Whisky Specialist Selector. Al año siguiente, James Buchanan recibió órdenes reales para abastecer a la Reina Victoria y el Príncipe de Gales. Gracias al éxito con esta mezcla, en 1901 se convirtió en proveedor de la realeza británica con el sello real de la corona. En 1907 se encargó de ser proveedor de whisky escocés para el emperador de Japón y la Corte Real Española, mientras que en el año de 1902 abrió sus oficinas en París, Nueva York, Hamburgo y Buenos Aires. Para 1903 compró Levington Park, una finca en Sussex de 3.000 acres. Fue ahí donde se estableció su cuadra, con el propósito de poseer los mejores caballos de carreras de las mejores razas. James era amante de los animales. Algo muy característico eran sus caballos y carretas, los cuales por 40 años fueron una característica notable en Londres que atraía diariamente a las multitudes que pasaban por las calles y particularmente a los que venían de alta mar. ¡Qué elegancia la de Francia! Estos carruajes eran la mejor forma para publicitarse en aquellos tiempos. Los caballos que arrastraban las carretas eran del mismo tipo, perfectamente emparejados y entrenados para que se movieran elegantemente. Por favor, si te está gustando el video, suscríbete, déjame un comentario o regálame un like. Es gratis y me ayuda a continuar con este canal. También síganme en Facebook donde publicamos datos e información sobre destilados constantemente. Continuamos con la historia ya que se pone más interesante. Eventualmente, la amenaza de competencia por el crecimiento de la DCL, Distillers Company Limited, obligó a James Buchanan & Company a explorar las posibilidades de una fusión con otra gran empresa, por lo que en 1915 formó una alianza con John DeWare & Sons, creando la Scotch Whiskey Brands, que en poco tiempo fue renombrada como Buchanan DeWare's LTD. Casi de inmediato, Buchanan DeWare tomó el camino de la adquisición, comprando las destilerías Port Ellen, Isla y La Cran en 1919. En 1922, como reconocimiento a su generoso apoyo en proyectos de caridad y sus logros como pionero del whisky escocés, James Buchanan recibió el título nobiliario de Lord Wood Lavington. Sin embargo, el gran crecimiento y poder de la DCL era muy evidente y en 1925, unos años después de que James Buchanan fuera elevado a la Cámara de los Lores, Buchanan DeWare, junto con Johnny Walker & Sons, finalmente se unieron al conglomerado que con el paso de tiempo se convirtió en diallo. Entre los honores que recibió, en 1929 fue acreedor a un doctorado honorario en leyes por la Universidad de Edimburgo y el nombramiento de caballero de la Gran Cruz de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en 1931. James Buchanan murió en 1935, a la edad de 85 años, y fue enterrado junto a su esposa en el pequeño cementerio de St. Giles, aunque su nombre siguió vivo a través de su legado del whisky. Coméntame si has probado Buchanan's, o alguna anécdota. Anda, no me dejes en visto. Y si has llegado hasta aquí, quiere decir que eres un verdadero fanático de los destilados. Si es así, déjame un emoji de whisky en los comentarios. El portafolio de Buchanan's actual consta de Buchanan's Deluxe, que es un blend de 12 años, con sabor suave y afrutado con notas de naranja y chocolate. Buchanan's Master, un NAS, sin edad declarada, creado por el Master Blender Kidlow y contiene whiskies de cada región de Escocia. Buchanan's Select, un blend malt de 15 años, mezcla 100% de single malts, creado por el Master Blender Craig Wallace. Buchanan's Special Reserve, blend de 18 años, añejado en barricas de roble ex-jerez con notas a madera y castañas. También el Buchanan's Two Souls, que es un blend NAS, o sea, sin edad declarada, terminado en barricas de tequila Don Julio, que le dan exquisitas notas de agave. Y la joya de la corona, Buchanan's Red Seal, un NAS, un Non-Age Statement, que se dice que es la receta original del whisky creado por James para la coronación del rey Eduardo VII. Hoy en día, Buchanan's sigue siendo una de las marcas de whisky más reconocidas y respetadas en el mundo, aunque se dice que en Escocia no es tan popular, ya que ahí prefieren el perfil más escocés. Lo cierto es que cuenta con una amplia gama de whiskies que satisfacen los gustos de los bebedores de todo el mundo. Y aunque ha pasado más de un siglo desde que James Buchanan creó su primer blend, su legado y pasión por el whisky aún viven en cada botella de Buchanan's. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo lo hice. ¡Salud!